El conductor de una camioneta Ford Ranger perdió la vida luego de que se impactara contra una camioneta que circulaba en el libramiento de Ticamachal. La noche de este domingo cuerpos de emergencia fueron alertados de un accidente automovilístico sobre el libramiento Santa Rosa al Ceseca a la altura de la localidad de Xochimilco, por lo que al acudir se percataron que los involucrados eran una camioneta Ford Ranger color café con placas de circulación SF-01-430 del estado de Puebla y una camioneta Nissan tipo Frontier color blanco con placas de circulación SL-29-731 del estado de Puebla. Al verificar al conductor de la unidad Ford Ranger se percataron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se solicitó la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver, en tanto el conductor de la Frontier fue detenido ya que presentaba aliento alcohólico. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Tránsito, paramédicos del 066, así como de Cruz Roja, quienes laboraron en el lugar para rescatar de los fierros retorcidos a la hora oxiso. Con imágenes en cámara, informó para Radioteca, Javier Rodríguez Andrade.